Fue una fractura por un mecanismo indirecto, él hizo palanca sobre su pierna y desgraciadamente se fracturó. Tuvo una fractura entre el tercio medio y tercio distal de la tibia y el peroné, con una exposición, es decir, el hueso perforó la piel y tiene una exposición, una herida aproximadamente de dos centímetros. Él fue traído acá a la clínica, se hicieron los exámenes correspondientes y fue intervenido quirúrgicamente inmediatamente. Se hizo un debridamiento, una limpieza de la herida, se dejó abierta la herida para que continúe drenando y luego se colocaron dos clavos distantes de la fractura para reducir la fractura e inmovilizar con una botella yeso larga con la rodilla en semiflexión. ¿El estado actual de él es bueno? Sí, realmente está bien, inclusive psicológicamente que nos preocupaba un poco. Está bien, está animado. Él va a permanecer posiblemente unos 3, 4 o 5 días acá en la clínica y después de eso, pues, él tendrá que decidir a dónde va. Doctor, usted que tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con la traumatología, ¿cómo calificaría este grado de lesión de Darío Franco? ¿Y qué tiempo de recuperación normal usted le daría? Si fuese un paciente suyo que se queda aquí en la clínica internado y después se va a su casa. Bueno, justamente estamos tratándolo como si fuera un paciente cualquiera, porque yo creo que esa es la mejor forma de tratar. La diferencia entre un deportista de élite y usted o yo es simplemente la rapidez en el diagnóstico. El tratamiento es exactamente igual. Entonces, en base a eso, creemos que él tiene que estar unos 4 o 5 días en la clínica. Posterior a eso puede trasladarse o a su ciudad o quedarse acá viendo la copa, en fin, ya veremos. En relación a la evolución de su fractura y al tipo de fractura, creemos que dentro, si fuera una fractura cerrada, sería entre 1 y 10, 1, la más fácil, 1 o 2, ¿ya? Pero el hecho de que sea expuesta, o sea, que haya tenido una herida, eso aumenta el problema en el sentido de un riesgo de infección, sobre todo. El hueso es muy fácil de infectarse y entonces la exposición hace que tenga un cierto riesgo, ¿no? Por eso es que fue llevado al quirófano y se fue practicada una limpieza muy exhaustiva con debridamiento de los tejidos necrosados, etc. Entonces, si pasamos ese riesgo, como creemos, estamos seguros que lo vamos a pasar y esa es básicamente la razón por la que él tiene que estar hospitalizado, pues el resto va a ser cuestión no más de tiempo. Él es un hombre joven, fuerte y que va a consolidar rápidamente su fractura. Doctor, para terminar por mi parte, ¿usted cree que este tipo de lesión, tal cual usted la configura, la diagnostica, puede poner en peligro la carrera futbolística de Franco? No, definitivamente que no. Yo creo, estoy seguro que no va en lo más mínimo a tener consecuencias que lo limiten el futuro, ¿no? Por supuesto, la para va a afectarlo técnicamente por un tiempo, pero él va a quedar muy bien y esto le permitirá recobrar poco a poco su máxima capacidad técnica y ser igual o mejor que antes. Gracias.